Buenos días profesores y compañeros. El día de hoy vamos a ver el Journal Club correspondiente al día de hoy, que se titula pensar dos veces antes de interpretar las pruebas cutáneas por punción, ya que la edad, el índice de masa corporal y la atopia afectan el tiempo y el tamaño de la reacción. Agradezco a mi profesora asesora, la doctora Hilda Hernández Sánchez, y yo soy la doctora Karen Patricia Chávez Jiménez, residente de primer año de alergia y inmunología clínica. Bueno, este artículo fue escrito por la doctora Bursin Becken. Ella es profesora asistente de la División de Pediatría, Alergia y Inmunología del Departamento de Pediatría de la Escuela de Medicina en la Universidad de Asibadeno, en Istambul, Turquía. Esta fue publicada en los Archivos Internacionales de Alergia y Inmunología, con un factor de impacto de 2.749, fue recibida el 17 de enero del 2021, aceptada el 24 de febrero del 2021 y publicada en línea el 4 de mayo. Como manera de introducción, Charles Bakley en 1865 raspó una pequeña área de su propia piel, y esta fue hecha por medio de una lanceta, en la cual introdujo o aplicó polén de hierba. Este refirió que había experimentado una picazón intensa y una respuesta cutánea que había sido muy grande. No fue sino hasta 1959 en el diagnóstico de enfermedades alérgicas, que se empezó a utilizar como tal la prueba de punción cutánea. Desde ese entonces se convirtieron en un método diagnóstico, sobre todo para las enfermedades de tipo alérgico. Las ventajas de estas pruebas es que son poco invasivas, son fáciles, son accesibles, rápidas, tienen muy buena reproducibilidad y permiten la evaluación de múltiples alérgenos en una sola sesión. La fiabilidad de esta prueba va a depender también de varios factores, dentro de los que encontramos la técnica, el tipo de lanceta que se ha utilizado, el dispositivo, la región del cuerpo elegida, la distancia en la cual se aplique cada alérgeno, la experiencia del profesional que va a interpretar estas pruebas y también del que las coloca. Y esto pues se ha demostrado que algunos factores tanto personales están relacionados al tamaño de la reacción que se produce en la piel. La histamina pues se utiliza como control positivo para la punción por prueba cutánea. Es el mediador más importante, sobre todo que es liberado en las reacciones de hipersensibilidad de tipo inmediato. La Academia Sudunidense de Alergia, Asma e Inmunología y la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica también recomiendan pues leer estas pruebas después de 15 minutos. El valor de corte para esa histamina y el diámetro medio de la roncha del alergeno se va a aceptar como de 3 milímetros. La respuesta a la histamina en la piel se va a ver afectado por varios factores, tanto personales como ambientales. Dentro de estos encontramos la edad, el sexo, el origen étnico, el índice de masa corporal, el lugar de aplicación y la exposición al humo del tabaco. Esto demuestra que la punción por prueba cutánea del alérgeno y la fuerza de su asociación con el asma van a ir aumentando con la edad. Entonces, ellos en este estudio incluyeron una población de estudio en el cual incluyeron a 500 niños. Estos niños tenían desde 4 meses a los 18 años de edad y fueron admitidos en la clínica de inmunología y alergia pediátrica de la Universidad de Tráquea en los periodos comprendidos entre diciembre del 2017 y abril del 2019. Utilizaron un formato, o sea, un cuestionario en el que incluyeron la edad, el sexo, los síntomas alérgicos, algunos medicamentos que habían sido utilizados por los padres y el tabaquismo. También midieron el peso y la talla y calcularon el índice de masa corporal. El peso fue medido en kilogramos y la talla fue medida en metros cuadrados. El estado nutricional de los niños fue evaluado por medio del índice de masa corporal y una de las características fue que este estuvo determinado de acuerdo a los valores de referencia de los niños turcos. La obesidad la definieron como una puntuación del índice de masa corporal por arriba de dos desviaciones estándar y este estudio fue aprobado por el Comité de Ética Local. Se obtuvo un consentimiento informado por escrito de los padres de los participantes. Ese fue el número de aprobación. Hicieron pruebas de punción cutánea a los pacientes que tenían síntomas de asma y rinitis e introdujeron 12 aeroalérgenos más comunes pues en su región, ¿verdad? Incluyeron el dermatofagoides farináe, dermatofagoides teronísimus, alternaria alternata, aspergilos fumigatos y cladosporio nervario, una mezcla de cereales como avena, ordeo, triticum y escala, mezcla de malezas, artemisa, quenopodio, paretario y plántago, una mezcla de árboles, alnus, bétula y córilo, epitelio de gato, el epitelio del perro y cucaracha. También hicieron un panel de 10 alérgenos alimentarios, aquellos pacientes que tuvieran antecedentes y manifestaciones clínicas de alergia alimentaria en los cuales incluyeron pues la leche de vaca, la yema del huevo, la clara del huevo, cacahuate, avellana, nuez, almendras, harina de trigo, carne de pollo y el tomate. A los pacientes se les aconsejó que dejaran de usar antihistamínicos 7 a 10 días antes de la prueba y las pruebas fueron realizadas en el antebrazo por una enfermera que tenía experiencia en alergia. Utilizó una lanceta metálica de un milímetro con un ángulo de 45 grados. Como control positivo utilizó clorhidrato de histamina de 10 miligramos en un mililitro y como control negativo utilizó solución salina. Utilizaron. El tamaño de cada reacción de la roncha y el eritema fue documentado como la media del diámetro más largo que consideraron como el valor A y el valor B del diámetro perpendicular desde el punto medio y lo dividieron entre dos. Esto fue realizado en el minuto 5, 10, 15 y 20. La prueba por función cutánea se consideraba positiva si el alergeno medía más de 3 milímetros y la sensibilización alérgica fue clasificada como ninguna, monosensibilización y polisensibilización según el número de los alérgenos sensibilizados. Los niños que fueron sensibilizados a una sola clase de alérgenos ya sea que fueran ácaros del polvo doméstico o algunos pólenes, mascotas o el moho o aquellos que tuvieran un alérgeno alimentario fueron definidos como monosensibilización y los que eran sensibilizados a dos clases de aeroalérgenos o dos alérgenos alimentarios o una clase de aeroalérgeno más un alérgeno alimentario lo definieron como polisensibilizados. Ellos utilizaron el paquete de software IBM SPSS, la versión 25.0 y presentaron datos demográficos como medias de desgresiones estándar para datos continuos y como números y porcentajes en el cual incluyeron variables categóricas. Probaron la distribución normal de estos datos por medio de histogramas y la prueba de Kolmogorov-Smirnov usaron también pruebas de chi cuadrada para comparar los datos categóricos. Investigaron los parámetros que afectaban la histamina y el diámetro medio de la roncha máxima de alérgenos mediante la prueba de Spearman-Pearson y la prueba Udeman-Whitney. Para probar la reproducibilidad de estos resultados de un paciente con otro paciente pues calcularon el coeficiente de variación entre estos pacientes. Compararon también el diámetro medio de la roncha máximo que era ocasionado por histamina y el diámetro medio de la roncha positiva máxima del alérgeno y las variables ordinales como el diagnóstico la sensibilización del alérgeno y la estación y realizaron pruebas de Kruskal-Wallis. Para determinar el poder estadístico de este estudio utilizaron un análisis de poder que es el poder post hoc la roncha máxima de la histamina en milímetros por categorías de edad y la compararon a aquellos pacientes que tenían pues menos de 24 meses versus los que tenían más de 24 meses. Utilizaron como resultado primario el poder estadístico del estudio lo calcularon como un 99.1% con un tamaño del efecto del .493 y un nivel alfa del 5%. En cuanto a las características de los pacientes pues fueron 500 pacientes de 4 meses a 18 años que se inscribieron en el estudio y todos los pacientes tenían una roncha de histamina mayor de 3 milímetros. Las reacciones de las ronchas y las erupciones de la histamina en este grupo de pacientes el tamaño de la roncha de histamina fue de 5 más o menos 1.3 milímetros y el tamaño del eritema fue de 16.8 más o menos 6.8 milímetros. 98 de los pacientes tenían menos de 24 meses y 402 de los pacientes tenían más de 24 meses. Compararon los tamaños de las ronchas y el eritema de histamina entre estos grupos de edad los que tenían menos de 24 y los que tenían más de 24. Los tiempos de lectura fueron a los 5, 10, 15 y 20 minutos y encontraron que tanto los tamaños de las ronchas como del eritema eran mayores en los pacientes que tenían más de 24 meses. La reacción del eritema se midió en el minuto 10 de ambos grupos de edad y la reacción de la roncha en los pacientes que tenían menos de 24 meses la midieron en el minuto 10 y los que tenían más de 24 meses en el minuto 15. También analizaron a los pacientes que perdieron su reactividad a la histamina y fueron considerados como aquellos que tenían un diámetro de la roncha menor de 3 milímetros. Encontraron que 7 y 28 pacientes habían tenido bueno, clasificaban dentro del grupo de menos de 24 meses perdieron la reactividad después de los 15 y 20 minutos y en el grupo de mayores de 24 meses fueron 7 y 42 pacientes que habían perdido el diámetro de la roncha mayor a 15 minutos. Se dieron cuenta también que el sexo como los antecedentes de alergia de los padres la exposición pasiva al tabaco el uso de medicamentos como corticosteroides inhalados nasales el monteluca sódico y algunos antibióticos incluido también la temporada no se asociaron con el diámetro medio de la roncha por histamina pero la edad avanzada y la obesidad sí se asociaron con un aumento de la roncha de histamina. En cuanto al diámetro medio de la roncha de histamina en los pacientes que habían sido sensibilizados con alérgenos alimentarios versus aquellos que habían sido sensibilizados con alérgenos no hubo como tal muchas diferencias porque los diámetros medios de la roncha eran muy similares. En cuanto a la sensibilización con alérgenos ellos detectaron pues la sensibilización fueron un total de 174 pacientes el diámetro medio de la roncha la consideraron como de 6.7 más o menos 3 milímetros y un diámetro de eritema de 17.6 más o menos 8.7 milímetros 18 de estos pacientes eran menos de 24 meses y 64 de los pacientes pues eran más de 2 años. En cuanto a la sensibilización de alérgenos alimentarios encontraron que el grupo de edad más joven era el que más prevalecía pues en esta clasificación y en cuanto a sensibilización a alérgenos fue mayor para el grupo de mayor edad. Compararon el tamaño del diámetro de los alérgenos que habían sido sensibilizados en los minutos 5, 10, 15 y 20 entre los dos grupos de edad y encontraron que el diámetro máximo del alérgeno fue mayor en el grupo que tenía más edad en los minutos 10, 15 y 20. El diámetro medio del alérgeno fue mayor en aquellos pacientes que habían tenido polisensibilización que los que tenían monosensibilización. También hubo una diferencia del diámetro medio de la roncha máxima del alérgeno sensibilizado en diferentes grupos de edades. En aquellos que tenían asma o rinitis alérgica y dermatitis atópica y otros como lactantes con sibilancias y dermatitis atópica. Los pacientes que tenían dermatitis atópica eran los que eran más jóvenes y el grupo de asma y rinitis alérgica y el grupo de lactantes con sibilancias. También encontraron que el uso de antibióticos y antipiréticos durante las pruebas por función cutánea se asociaban con un alérgeno más pequeño del diámetro medio de la roncha y que no se habían asociado con el alérgeno el sexo la obesidad la historia de alergia de los padres la exposición al humo del tabaco o la temporada. El diámetro medio de la roncha del alérgeno se volvió menor de 3 milímetros tanto en el grupo de mayor edad como en el grupo perdieron su positividad de las pruebas por función cutánea los alérgenos después de los 15 y 20 minutos y encontraron también que el aspergillus fumigatus tuvo el diámetro medio de roncha más bajo y la mezcla de cereales tuvo la más alta todos los alérgenos excepto la mezcla de árboles perdieron su diámetro medio de roncha máximo a los 15 minutos las pruebas por función cutánea pues es uno de los métodos diagnósticos más utilizados en la práctica de la alergia pero pues también estudios recientes han demostrado que los factores personales y ambientales van a afectar estas pruebas por función cutánea en este estudio demostraron que los niños que tenían menos de 24 meses tenían una respuesta de histamina y alérgenos más pequeña y que desaparecía mucho tiempo antes similar a los hallazgos encontrados en los estudios de Mohamed y colaboradores observaron también una asociación dependiente de la edad entre el alérgeno el diámetro medio de la roncha y las sibilancias y el asma todos los participantes en este grupo de estudio tenían una reactividad a la histamina de 3 milímetros pero la máxima reactividad de la histamina había sido a los 10 minutos en los niños que tenían menos de 24 meses y a los 15 minutos en los que tenían más de 24 meses también encontraron un número significativo de niños en el grupo de edad de menos de 24 meses estos perdieron la reactividad de la histamina después de los 15 minutos y la reactividad a los alérgenos después de los 20 minutos describieron que hasta donde se sabía era el primer estudio que comparaban las respuestas cutáneas a la histamina y alérgenos entre bebés y niños mayores en diferentes tiempos de medición sus hallazgos también sugieren que sería más preciso interpretar estas pruebas por función cutánea en niños menores de 24 meses a los 10 minutos y además de la edad también encontraron un mayor diámetro medio de la roncha de histamina en niños que tenían obesidad similar al hallazgo encontrado en el estudio de CAN colaboradores y Yang Yu mostraron una asociación entre la reactividad de la histamina y el índice de masa corporal en los niños la superioridad de este estudio fue que ellos utilizaron un score de índice de masa corporal en lugar de solamente el índice de masa corporal mostrando el diámetro medio de la roncha de la histamina más alta en los niños que eran obesos observaron también respuestas cutáneas a la histamina más altas en niños con sensibilización alérgenos ya sea alimentos o aeroalérgenos pero no encontraron una diferencia entre los niños que presentaban monosensibilización o polisensibilización sin embargo encontraron un diámetro medio de roncha mayor al alérgeno en los pacientes que tenían polisensibilización en comparación con aquellos pacientes que eran monosensibilizados otro hallazgo interesante del estudio fue que el diámetro medio de la roncha de diferentes aeroalérgenos era diferente el aspergillus fumigatus tuvo la más baja y la mezcla de cereal tuvo el diámetro medio de la roncha más alto esto también lo explicaron ellos que pudo haber estado asociado con la temporada de polinización de las plantas de la familia gramínea en la región del estudio todos los alérgenos excepto la mezcla de los árboles perdieron bueno o tuvieron su diámetro medio máximo de roncha a los 15 minutos y la mayoría de los niños en el grupo sensibilizado pues tenían más de 24 meses este hallazgo también es compatible con el tiempo de medición de la histamina en el grupo de edad que tenía pues más de 24 meses varios medicamentos como los antihistamínicos H1 orales los ansiolíticos y los corticosteroides pues van a suprimir las pruebas de punción cutánea por lo tanto pues es necesario suspenderlos encontraron que los pacientes que utilizaban antibióticos y antipiréticos tenían un diámetro medio de la roncha a los alérgenos que era más pequeño pero esto no se comparó con el diámetro medio de la roncha de aquellos en los que utilizaron histamina las limitaciones de este estudio fue la población del estudio ellos seleccionaron a niños que habían sido ingresados en la clínica de alergia y pues no representaba como tal toda su población otra limitación fue que el bajo número de niños sensibilizados en el grupo de menos de 24 meses y que el estudio se realizó en una sola región también hay que tenerse en cuenta la reactividad de la piel a la histamina y los alérgenos pues va a variar de paciente a paciente las guías actuales definen que las pruebas por punción cutánea se focan sobre todo en indicaciones en contraindicaciones fármacos que van a afectar la respuesta locales en la piel algunos extractos de alérgenos dispositivos disponibles como la técnica el pinchazo la punción y también la medición o la interpretación pero pues ninguno de estos tiene unas consideraciones especiales para los bebés ni ofrece tampoco un enfoque personalizado a cada grupo de los pacientes la medicina de la precisión pues enfatiza todas las disciplinas médicas en los últimos años y a las decisiones de atención médica hacia el tratamiento efectivo para un paciente determinado los autores también creen que se necesita un enfoque más personalizado no sólo para implementar las modalidades de tratamiento sino para los métodos diagnósticos como las pruebas de punción cutánea y similares se necesitan más estudios con un número mayor de niños sensibilizados que tengan menos de 24 meses y también niños de diferentes áreas geográficas para determinar el tiempo ideal de la lectura y los valores de corte para la histamina y los alérgenos en cuanto al checklist bueno porque se realizó este estudio para comparar las respuestas cutáneas de histamina y alérgenos entre bebés y niños mayores en diferentes tiempos de medición el tipo de estudio fue un estudio experimental y longitudinal fue apropiado el diseño del estudio para amplio campo de investigación examinado sí porque incluyó una población específica que son los niños desde los cuatro meses hasta los 18 años de edad fue ético sí estuvo aprobado por un comité de ética local y se firmó un consentimiento informado fue original sí hasta donde se sabe pues fue el primer estudio que comparó las respuestas cutáneas de histamina y alérgenos entre bebés y niños mayores en diferentes tiempos de medición sobre quién es el estudio pacientes con sospecha de asma y síntomas de rinitis así como manifestaciones clínicas de alergia alimentaria los sujetos se reclutaron bueno fueron pacientes de cuatro meses a 18 años que fueron admitidos en la clínica de inmunología y alergia pediátrica de la universidad de tráquea en diciembre del 2017 y abril del 2019 se controló de forma adecuada el estudio si la intervención se realizó en un solo momento con medición de ronchas en el minuto 5, 10, 15 y 20 el estudio fue lo suficientemente grande y continuó durante y continuó durante el tiempo suficiente y el seguimiento fue lo suficientemente completo como para que los resultados fueran creíbles pues la población de estudio de los niños ingresados en la clínica de alergia pues fue fue seleccionada ¿verdad? no representa toda la población o sea fue como un grupo solamente específico de los que habían ingresado en esa clínica y los datos fueron tomados solamente de una sola región no se les dio seguimiento ya que los pacientes pues fueron evaluados en un solo momento o en una sola visita